gracias muy buenas tardes la paralización de los promotores y constructores de vivienda del cibao afectará un total de 100 obras sobre todo de grandes torres que están levantando en toda esta ciudad según los promotores y constructores de vivienda del cibao la paralización de la construcción en toda esta ciudad afectará aproximadamente a 12 mil trabajadores incluyendo maestro constructores albañiles en sentido general para anunciar un paro de labores de nuestro sector desde el día 8 al día 14 del mes en curso con el propósito de reclamar a las autoridades su apoyo en la búsqueda de soluciones en favor del sector este paro de labores abarca aproximadamente un total de 100 obras involucrando a unos 80 constructores y provocará una merma alrededor de 700 millones de pesos durante este periodo en la economía de nuestra ciudad quienes intervienen en esta actividad te entienden que el gobierno así como está provocando baja en los precios los artículos de consumo diario que se produzca también en el área de la construcción que haya un monitoreo como se monitoriza el pollo el huevo el arroz todos los insumos porque también la vivienda es una necesidad que tiene la familia si la vivienda subió entonces la familia se quedará la paralización de la construcción en santiago afectará además del personal que elabora en estas empresas también ferreterías así como grancera que viven de la actividad esto es todo en esta parte vuelvo con ustedes al centro de noticias